Te voy a mostrar cómo hice estas tarjetitas. Voy a usar esta cartulina. La otra vez me preguntaron el gramaje es de 300 gramos. En el último video usé esta que es de tamaño más chico, pero es el mismo gramaje. Ahora, como quiero hacer varias tarjetas, voy a usar la cartulina más grande. Sobre un acrílico puse pintura acrílica de color amarillo y naranja. Y con el sellito empecé a acomodarlo de esta manera, dar toquecitos para que se pinte. La impresión no queda pareja, pero ¿saben qué? A mí no me molesta. Siento que queda bonito. Hice un guardapán para arcoiría, así que fui cambiando los colores. Cada vez que cambiaba de color, limpiaba el sellito para que no se contamine y quede bonito. Estas tarjetitas están inspiradas en la camisa que pinté la otra vez para ir a un evento. Y esto cada vez se ponía más bonito. Hasta el acrílico donde tenía las pinturas, chicos. Miren qué bonito que se ve esto. Bueno, ahora tenía que recortarlas. Traté de que todas me queden más o menos de la misma medida. Medias chuecas, pero quedaron de la misma medida. Les hice una hermosa arabucaria de color dorado y así me quedaron. Espero que les guste. Bye.